por parte del torpe del hombre que ha demostrado ser el presidente más torpe dentro de los presidentes torpes que ha tenido Estados Unidos después de Donald Riga o sea que Estados Unidos ha tenido presidente payaso presidente con una cultura mínima y presidente malvado pero ya lo que colocó, lo que está colocado ahora llamado Donald Trump ya sobrepasó muchas cosas porque realmente mandarnos repatriados ahora que pueden esperar un mes, dos meses es una actitud que no tiene nada de solidaridad los repatriados, los que están presos en Estados Unidos aviones especiales para hacerlo llegar ahora quizás con gente que hasta la familia está desintegrada fruto de la estadía de estar preso y complicándonos un poquito más la situación del país e inclusive se está dando el fenómeno en América Latina que hay presidente que hace una semana nadie sabe de ello entre eso está incluido el presidente de Nicaragua el señor Ortega Daniel Ortega el presidente del Salvador el presidente de Perú que parece que están dando muestras de que no estaban en la preparación de ser presidente por eso le digo yo a ustedes lo repito todas las noches coincido con el Papa Francisco necesitamos un ser humano que sea menos flojo un ser humano que asuma en momentos difíciles el papel de lo que tiene que hacer yo creo que esos presidentes que ahora no aparecen bajo el Estado sea por salud pero que le expliquen al mundo y yo soy de los que creo que estos inventos de estar colocando presidentes que les convengan a Estados Unidos sin tener las condiciones necesarias ahí están los resultados es un acatazo creo que hasta el caso de Argentina Brasil están dando muestras que no eran los sujetos que estaban en la capacidad de asumir ese rol esta semana pero antes déjame darme un trago de mi agua María vengo hablando de que todas las universidades agua María va a tener que replantearse todas las universidades van a tener que replantearse que tipo de estudiante yo quiero que tipo de médico y que las pruebas que se les toman a los estudiantes cuando van a comenzar la carrera que se les llama la prueba vocacional que eso lo tomen en serio que tomen en serio las pruebas vocacionales para determinar quien tiene la vocación realmente de ser médico porque con esta pandemia son muchos los que han salido corriendo ustedes saben que hay carreras profesionales que ya no los motiva la vocación sino porque permiten que hay gente que se han hecho dinero a través de una profesión y andan detrás de eso pero no detrás de un sentimiento como se exigía de antes y la gente estaba en esa disposición en ese sentido escuché hoy en una emisora de Santiago que en el Cabral Ibaez los médicos haitianos que son bastante creo que pasan de ciento y pico cuando se enteraron de esta problemática de salud los estudiantes del internado todos salieron y no regresaron a la hora al hospital universitario Cabral Ibaez si esos estudiantes haitianos no tenían permiso para retirarse a quien pertenezcan esos estudiantes las universidades tienen que revaluar y si no existían justificaciones para abandonar en cualquier país del mundo su condición de querer ser médico no importa que sean aquí aunque sean haitianos había que jugar su papel había que jugar su rol y que luego la universidad no se ponga de floja si hay que sacarlo para que no sigan estudiando y estudien otra pendejada que lo hagan necesitamos gente dura necesitamos gente con carácter o sea que si es así que esos estudiantes se retiraron los ciento y pico o más de ciento de estudiantes de medicina haitianos y se retiraron sin permiso ahora si hubo una legalización o entendieron una cosa ya es otra cosa pero lo que escuché en la noticia que no tenían la información correcta si estos estudiantes fue con permiso que se retiraron del hospital y jamás regresaron ya que esas son de las cosas que hay que seguir revaluando necesariamente revaluando necesariamente porque no podemos seguir bajo una sociedad que se esté manejando con estos criterios hoy que me he acostumbrado pequeño pequeño recorrido porque soy un hombre disciplinario que me ha sometido a mi cuarentena con toda la disciplina con todo lo que debe ser claro y el uso frecuente de mi agua amarilla y mi gálgara con su poquito de sal con su poquito de vinagre pero como debe ser una gálgara con una temperatura y expulsando y que sea la menos cantidad de cosas que lleguen al estómago sino la la que la misma gálgara te envía ese entonces me he acostumbrado ir a buscar el periódico para hacer el trabajo para hacer el programa pase por la calle la cruz y en el supermercado del porvenir que es donde donde se toma la tarjeta a mi no me gusta grabar porque yo no soy periodista soy una persona que hago el papel de pedagogo de comunicador llámese lo que quiera pero no periodista y no me gusta grabar pero me dio ganas de hacerlo porque da pena que no tenemos un sistema educativo que eduque a la gente aquí tenemos una vaina expúsenme el término pero es que me encantan los términos fuertes que me hagan una diferencia con aquellos que hablan bonito yo sé que choco yo sé que choco con mis términos populistas con mis términos de barrio con mis términos del lobo donde yo vengo pero es que quiero hacer una diferencia entre la sinceridad y el lenguaje original de donde vengo y por eso alguna vez utilizo términos fuertes pero da pena que este sistema o mejor dicho estas cosas que no llegan al sistema educativo no está aportando y nada en la gente y los políticos que deberían ser para